¡Suscríbete al canal! Todos comparten el tipo fuego, ¿vale? Muchos son fans del fuego, que hay muchos fans por los comentarios, me encanta el tipo fuego, adoro el tipo fuego cuando subes un monotech del tipo fuego. Aquí viene uno, a ver qué tal está, ¿vale? Rotom Horno, Incinerour, Blaze Felon, Delfox, Charizard y la potente Volcarona, siempre y peligrosa. Hay que reconocer que los tierra tienen acceso muchos también a ataques roca y la tierra y la roca, el fuego no se lleva bien con ella, pero pueden sorprendernos. Hay muchos combates donde el monotype, que tiene un poco la desventaja, consigue hacerse con la victoria. Y habremos si este es el caso o no de Isra contra Agus. Chicos, ya sabéis que podéis compartirme vuestros combates de monotypes en los comentarios, tranquilamente, los guardo todos, vamos disfrutando poquito a poco. Siempre os pido paciencia, porque es bueno que seamos muchos, pero no puedo meter 80 combates en un solo vídeo, ¿vale? Es por eso. Chicos, no me enrollo, vamos a ver un nuevo combate de monotypes, a ver qué tal está. Isra contra Agus, la tierra contra el fuego. ¡Vamos allá! ¡Arranca el nuevo combate de monotypes! A ver con qué dos arrancan, chicos, para ver cuál le van a tirar en contra. Rotom Horno, un poco para chequear, a ver, a ver qué les van a sorprender. Sale Ipoudon, por cierto, es hembra por el color que tiene, ¿vale? Mete el chorro de arena para empezar a perjudicar un poquito los cambios en los Pokémon del tipo fuego. Pero primero el que sale pitando Ipoudon, no se fía del posible golpe de Fuego Fato, posiblemente. De Rotom Horno entra Gastrodon, muy bien, ¿vale? Para aguantar cualquier golpe, ahí está. Fuego Fato, merma, el ataque físico de Gastrodon, que bueno, no le importa, porque normalmente, o 90% de las veces, pega por la parte especial. Sabe que alguna vez se lleva con un terremoto para los Magnetons, para algún ataque como Hitlano, cosas así, ¿vale? Alguna vez se ha visto con terremoto para pegar por ambos lados, escaldar terremoto, por ejemplo. Le secura la vida Rotom con restos después de la arena y, sin embargo, pierde vida Gastrodon por culpa de la quemadura. Entra Incinerour, para Shiny, por eso tiene ese color diferente al terremoto normal, ¿vale? Baja el ataque físico, bueno, le sigue bajando mucho y da igual a Gastrodon porque pega por la parte especial. Encima mete un tóxico perfecto al cambio. No tiene nadie, creo, a simple vista, que pudiera absorber ese tóxico, así que perfecto. Se lo pone a Incinerour, que seguramente será el de Asaulves, el chaleco, asalto y ahora entre la arena. Y el tóxico va a perjudicar un poquito, ¿vale? Encima hay que recuperar también vida, así que Gastrodon. Perfecto, ahí avanza, el veneno empieza. Pero ya ha tocado un poco la vida de Incinerour. Le baja la vida ahora también a Gastrodon en la quemadura, nuevo turno. Puede venir un desarme, puede venir un fakeout, lo que quiera ahora mismo hacer Incinerour. Entra y Pouro. Defensivo, para aguantar cualquier golpe. Lárea Toscuro. Golpea directamente, ignora los bosteos, ¿vale? En este caso el movimiento. Golpea a Ipoudon, le hace nada. Cosquillas y casco dentado por tocarle la vida a Ipoudon. La arena más el tóxico, segundo turno. Cuidado que la arena ya tiene enfilado un poco el combate. Cuidado, ¿vale? Y cuidado con Escadril. Mucho cuidado con Escadril que puede barrer. Rotom Horno entra ahí al combate. A parar los golpes de este Ipoudon, de un buen tramparrocas. Madre mía, se está preparando el terreno a los tierras. Me da miedo, mete un despejar, pero ya. Mete un defog, quítate esa porquería, pero ya. La arena le golpea a Rotom, se cura la vida como antes ha hecho con restos. Quítate esas rocas, que no puedes nivelar ni empiturar los Pokémon fuego. Quítatelas. Ipoudon cambia. Entra ahora en su lugar Gaston otra vez. Quítate, quítate, quítate las rocas, quítate las... No, sofoco. Deja la roca, chicos, golpea. Vale, van muy ofensivos los fuegos, pero Gaston lo aguanta sobradísimo. Baja el ataque especial. Lo tiene casi hecho. La arena, recupera vida. Gastrodon. Avanza la quemadura. Lo tiene complicado los fuegos por ahora, eh. Acaba de empezar el combate, lo tiene complicado. Agus retira a Rotom. Se lo guarda. Y entra con Incinerour, ¿vale? Daño de rocas. Otro daño de Gastrodon. Más la... Madre mía, cómo deja las rocas. Intimit, da igual. Lo que pasa es que va a sacrificar a Incinerour para sacar un turno limpio al Pokémon que él quiera, creo yo. Escaldar, ya lo que le faltaba ya a Incinerour. Escaldar. Incinerour no ha hecho nada, chicos. Salvarle la vida a Rotom, que le interesa más a Rotom que Incinerour. Vale. Recupera vida al Gastrodon con restos. Está un pelín tocado. Nada y menos. Un pelín de nada. Baja la vida de nuevo. Y entra ahora Delfox. Vale. Las rocas, como siempre, le van a pasar factura a los Pokémon Fuego. Es que le fastiden mucho a las rocas. Nuevo turno para ambos. Delfox y el balazo. Esto ya le va a picar un poquito más a Gastrodon, ¿vale? Por cuatro, Gastrodon. Fuera. Primera sorpresa de los Pokémon tipo Fuego. Cae Gastrodon y entra Ipoudon. Y ahí el balazo. Como ven, el balazo contrario podría funcionar. Pero no sé yo, ¿eh? Un buen terremoto a Delfox le va a escocer. Delfox se lo va a aguantar mucho mejor por el lado especial que físico. Delfox y el balazo. Sigue golpeando fuerte ahora a Ipoudon. También le hace mucho daño. Y se lleva dos Pokémon. Atentos, chicos. La vida esfera también de Delfox. Se lleva dos Pokémon de tipo tierra. Cuidado, que pone. Pero ahí entra la pesadilla de los Pokémon Fuego. Escatril. Escarp seguro. Zeta. Madre mía. Zeta. Un tipo roca. Anda que Escatril no es Escarp. No es Zeta. Zeta Mub. Tipo roca. Es Escarp se lo suele llevar con rompemoles cuando hay arena. Estando arena con el impetu arena. Se lo suele llevar o Zeta Mub. O se lo suele llevar Life Orb. Vida esfera. En este caso. Madre mía. Se va a vengar. Pero bien. Vale. Le va a caer un pedrólo encima a Delfox, chicos. Pedróle que ni en el norte. Ni en el marmitaco de Caronte. Y esas piedras. Tumba. Criticazo encima a Delfox. Le cae encima. Pone el empate. Los tipo tierra. Y esto se empieza a animar. Entra Charizard. Madre mía. Las rocas y como sea ese lío. Espero que sea lío para quitarle el clima, por lo menos. Es que sea lío. Que sea lío para quitarle el clima. Bien. 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 Vale. Aparte, los ataques de fuego son más fuertes. El impetu arena de escadril. Mermado. Vale. Ya pierde la velocidad tan fuerte que le hace. Estando la arena de ese Pokémon, ¿vale? Así que perfecto. Sequía. Pone la sequía. Merma la velocidad de escadril con el impetu arena. Estando la arena. Protección. Bien. Bien aquí, chicos. Primer turno. Necesita protegerse. Sí o sí. Y metía una buena avalancha. No hay problema. Siguiente turno. De acuerdo. Se está... Eh... Escadril le va a decir... Es que creo que no sea más rápido. Escadril igualmente. Avalancha. Charizard y se lo quita. Si consiguen tumbar a escadril. Tienen oportunidad los fuegos. Si no puede hacer una escabechina. Ahora mismo entra Rotom. Bien. Vale. Con sofoco ahí preparado con el sol. Las rocas le dan lo mismo. Ana va al máximo de potencia. Avalancha. Acierta. Escadril. Golfea. A Rotom puede aguantar y no puede flinch. No flinché. Que no flinché. Que no flinché. No flinché a fuego. Fato y acierta. Respiran tranquilos. Y aquí directamente le ves soltado un sofoco. Es que ni Fuego Fatuo. Un sofoco y a... Fuera ya. ¿Vale? Yo que se esperaba el cambio. Pero bueno. Fuego Fatuo. Merma. Ataque físico. Ya está. Controlado a escadril. Le ha costado mucho. Pero controlado. ¿Vale? Avalancha. No falla ni una. Escadril no falla ni una. Avalancha. Acierta. En Rotomor no cae. Pero tiene dos Pokémon en turno limpio. Los tipos fuego. ¿Vale? Y el sol está puesto a favor de ellos. A ver si le sacan provecho. Quemado. Escadril. Tocado a Gastón. No. No puede cambiar a Gastón. ¡Uh! Volcarona. Pero tiene avalancha. Es que tiene avalancha. No. Tiene avalancha, chicos. No va a hacer nada, Volcarona. No va a hacer nada. ¡No! ¡Pero pégale ya! ¡No! Que te va a matar. Es un por cuatro. Es un por cuatro. Y estás tocadísima. Aunque esté quemado. Claro. No, chicos. Fallo de los tipos fuego. Fallo de los tipos fuego aquí. No reventar antes a Escadril. ¿Qué fallo más grande este? Tiene que haber... Se lo ha quitado hace mucho. Hace muchísimo. Tiene que haber quitado ya a Escadril. De derroto morno. Que hubiese hecho un sofoco. Y se lo quita de encima. ¡Oh! ¡Onda, Ignao! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Cuando... ¡No me lo puedo creer, chicos! Estos turnos finales. ¡No me lo puedo creer! ¡El tipo fuego lo ha echado a la borde del combate! ¡No me lo puedo creer! Está claro que no estaba Garchomp. Y estaba Naidoking, ¿vale? Y Crocodile. ¡Pero júgatela a un sofoco! ¡Júgatela a un sofoco! Porque te la puede leer. Y luego con Volcarona... ¡Dale caña ya! ¡Mata a Escadril! Porque era el Pokémon más peligroso para mí. En contra. Chicos, una pena por parte de los tipos fuego. Me ha gustado mucho el combate cuando estaba la lucha entre Zary y Scadril. Cuando ha salido Zary y ha metido el protección mega evolucionando, quitando el clima. Luego ha salido Rotom en la quemada, que puede haber hecho un sofoco y quitase ya la amenaza de encima. Y aún tener a Blaze Felon. O a... O a... ¿Qué era? Era Scarf, Blaze Felon. O tener también a... A Volcarona en algún momento que se pueda bostear. No sé. ¿En Naidoking quizá? Chicos, no sé. Me pareció que al final del combate se estropeó. Es como que los que ha sido Naipers se empezó a derrumbar y no consiguió hacer nada al fuego. Es cierto que los tipos de fuego con unas rocas en contra y contra un tierra también lo tienen muy difícil, ¿vale? Rompiendo una lanza a favor de ellos es muy complicado hacerle daño a un monotype tipo tierra con un escadril con avalancha, con un Pokémon con Garchomp o Cocoa que también tiene acceso a avalancha. Es complicado. Ahora, Delphox, chapó por los tipos de fuego. En fin, chicos. Espero que os haya gustado mucho este combate de monotypes más fugaz que otras veces. Likeazo para que pueda continuar aquí con vosotros en YouTube. Yo os espero mi canal también de Twitch, que está abajo en la descripción. Os suscribiros también a mi canal en YouTube para que pueda continuar y dando mucha caña pasando muy bien con vosotros, ¿vale? Os espero también mi cuenta de Twitter e Instagram, que está aquí, ¿vale? La tenéis abajo en la descripción. Les hago un montón de sorteos, os cuento muchas cosas de media personal y os hablo y contesto por Instagram y sobre todo también por Twitter, ¿vale? Besazos enormes. ¡Ciao!